Sí, acabamos de entregar una vivienda de la familia Barrios, es del Promavi 1 casa 70, casa número 130 en total, entre los dos programas. Bueno, estamos ubicados en el sector del Rafucho, grande por así decirlo, del sector, sobre calle Moreno. Así que bueno, la verdad es que nuevamente feliz de poder entregar una vivienda, que es una solución habitacional para una familia. Así que creo que son de los objetivos que se plantearon con este programa. Así que bueno, concretando nuestros proyectos, dándole solución a la gente y bueno, obviamente dándole una ayuda importante a las familias de Macaena para que se radican y puedan crecer dentro de la localidad. Quedan más viviendas y a punto de entregar. Sí, probablemente la semana que viene podamos estar entregando entre dos y tres casas, tal vez la semana que viene. Estábamos con un problemita de provisión de materiales, por lo cual se nos hubiera atrasado un par de semanas las entregas. Pero ningún otro problema más que una provisión de materiales, que una soncera. Y bueno, así que la semana que viene probablemente podamos estar entregando unas tres viviendas. Y lo que respecta al avance de las obras, tenemos 17 casas en construcción en marcha, más estas tres que tenemos por entregar y otras que están por arrancar. Así que bueno, la verdad que como siempre tenemos aproximadamente un volumen de unas 20 viviendas permanentes en construcción. Siete equipos de albañiles construyendo, con un promedio de 40, 50 personas prácticamente de mano de obra que se da trabajo. Así que la verdad que, bueno, es un muy buen impulso para la mano de obra local. Así que siempre es bienvenido cada vez que se entrega una vivienda. Y si hablamos de costo, teniendo en cuenta hoy la inflación que se va cada día más alta, ha aumentado la cuota seguramente. Sí, por supuesto que la cuota aumenta todos los meses. Y bueno, viene acompañada con el ritmo de la inflación respecto del costo de la construcción. Pero bueno, asimismo, si bien los adherentes hacen un gran esfuerzo muchas veces, porque muchas veces pagan un alquiler que puede rondar los 7.000, 8.000 pesos, más una cuota, una media cuota, tanto que le entregan la vivienda, de unos alrededor de 2.700 pesos, 2.800, se pone pesadito, ¿no? Para una familia tipo. Pero bueno, la verdad es que una vez que la familia obtiene su vivienda por 5.700 pesos, que es lo que pasa a valer la cuota doble, una vez que se la entrega la vivienda, ya prácticamente tiene menos del valor del alquiler y está pagando su propia casa. Y actualmente, si uno saliera al mercado a querer hacer esta casa al mercado, no lo resolvés con menos de un millón de pesos, lo cual pagarías un crédito con una cuota no menor a 11.000, 12.000 pesos por mes. Así que la verdad que es una gran solución para las familias de Máquina, que bueno, como para hacerse de su vivienda y dar su solución habitacional. Por último, sobre este tema, ¿hay deserción de adherentes al sistema? No, siempre hay alguno, cada dos o tres meses, por ahí se va de baja uno, compra otro, pero uno cada dos o tres meses en 350 adherentes no es significativo. Pero bueno, porque cambia la realidad de la gente también de cuando se empezó el sistema ahora. Ya llevamos siete años el uno y seis años el dos.